La Navidad llegó al suroccidente de la capital santandereana. Como todos los años, la Fundación Mujer y Hogar entregó los regalos de Navidad a las familias, niños y niñas del asentamiento del barrio Brisas de Provenza. Cerca de 700 familias se vieron beneficiadas con la llegada de la Navidad que llevó la Universidad de Santander UDES y la Fundación Mujer y Hogar. Es muy importante ser solidarios con toda la población vulnerable. Nosotros ya en Brisas de Provenza llevamos ya 5 años haciendo esta actividad de entrega de mercados para 600 familias y para los niños y las niñas también les damos un regalo de Navidad. Hacemos muy bonito la Navidad porque la novena la hacemos en vivo, todo el mundo participa, es una unión, se ve la alegría, el entusiasmo de la Navidad y nosotros estamos para ayudarles a sentir más este sentimiento de Navidad. Momentos felices, risas y mucha alegría con ambiente navideño fue lo que vivieron todas las personas vinculadas con este proyecto benéfico en Bucaramanga. Pues muchas gracias, quiero agradecer a la doctora porque la doctora ha sido muy buena conmigo y con toda la comunidad del barrio Brisas de Provenza. ¿Qué más actividades se realizan durante el año? ¿Qué más les dan de regalo? Muchas, muchas cosas, no está la doctora, yo estoy muy agradecida con ella. Muchísimas gracias por todo, muchísimas gracias, ¿verdad? Gracias. ¿Un agradecimiento para la fundación? Sí, un agradecimiento muy grande para la fundación de parte de todo acá del barrio Brisas de Provenza. Santa Claus también se hizo presente para los niños y niñas del asentamiento de Brisas de Provenza, trayéndoles regalos como un adelanto de la Navidad. Es muy emocionante saber esto, cómo lo quieren a uno. Bien, porque recibimos un regalito de parte de la fundación, que ella nos quiere mucho. La exitosa jornada finalizó con la participación de la banda de la policía, voluntarios de la fundación Mujer Hogar y beneficiarios del barrio Brisas de Provenza, cantando y festejando la llegada de la Navidad.